El relato de un áfrago es una persona que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleta y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. La historia de esta aventura fue publicada por entregas en El Espectador de Bogotá. El 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que 8 miembros de la tripulación de un destructor de la Marina de Guerra de Colombia habían caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el mar Caribe. De los 8 solo sobrevivió Luis Alejandro Velasco, que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber. Esta es, pues, la reconstrucción periodística del suceso, tal como el áfrago la contó al joven reportero Gabriel García Márquez, que había nacido en Aracataca, Colombia, en 1928. Abandonado la casa y la familia a temprana edad, ejerció múltiples oficios, militando en varios frentes y convertido temporalmente en periodista para ganarse la vida, que fue más tarde reconocido como uno de los mejores escritores de lengua hispana. En fin, voy a... voy a leeros el pasaje. Bueno, bien. Llevaba este hombre como cuatro días ya metido en una balsa, se había caído al mar, había visto morir a sus otros siete compañeros, y bueno, aquí está, aquí va. No sé en qué momento llegó. Yo estaba acostado en la balsa, como a las cinco de la tarde, y me disponía de ascender al interior antes de que llegaran los tiburones. Bueno, hay que decir que los tiburones se ve que iban a visitar todos los días, a partir de las cinco de la tarde, hasta que caía el sol, luego se iba. Pero entonces vi una pequeña gaviota, como del tamaño de mi mano, que volaba en torno a la balsa y se paraba por breves minutos en el otro extremo de la borda. La boca se me llenó de una saliva helada. No tenía cómo capturar aquella gaviota. Ningún instrumento salvó mis manos y mi astucia, agudizada por el hambre. Perdón, agudizada por el hambre. Las otras gaviotas habían desaparecido. Solo quedaba esa pequeña color café de plumas brillantes que daba saltos en la borda. Permanecí absolutamente inmóvil. Me parecía sentir por mi hombro el filo de la aleta del tiburón puntual que desde las cinco debía de estar allí. Pero decidí correr el riesgo. Ni siquiera me atreví a mirar a la gaviota, para que no advirtiera el movimiento de mi cabeza. La vi pasar, muy baja, por encima de mi cuerpo. La vi alejarse, desaparecer en el cielo. Pero yo no perdí la esperanza. No se me ocurría cómo iba a despedazarla. Sabía que tenía hambre y que si permaneciera completamente inmóvil, la gavieta se pasearía al alcance de mi mano. Esperé más de media hora, creo. La vi aparecer y desaparecer varias veces. Tuvo un momento en que sentí, junto a mi cabeza, el aletazo del tiburón, despedazando un pez. Pero en lugar de miedo, sentí más hambre. La gaviota saltaba por la borda. Era el atardecer de mi quinto día en el mar. Cinco días sin comer. A pesar de mi emoción, a pesar de que el corazón me golpeaba dentro del pecho, permanecí inmóvil, como un muerto, mientras sentía acercarse la gaviota. Yo estaba estirado en la borda, con las manos en los muslos. Estoy seguro que durante media hora ni siquiera me atrevía a parpardear. El cielo se ponía brillante y me maltrataba la vista, pero no me atrevía a cerrar los ojos en aquel momento de tensión. La gaviota estaba picoteándome los zapatos. Había transcurrido una larga e intensa media hora, cuando sentí que la gaviota se me paró en la pierna. Suavemente me picoteaba el pantalón. Yo seguía absolutamente inmóvil cuando me dio un picotazo seco y fuerte en la rodilla. Estuvo a punto de saltar a causa de la herida, pero logré soportar el dolor. Luego se rodó hasta mi muslo derecho a 5 o 6 centímetros de mi mano. Entonces corté la respiración e imperceptiblemente, con una tensión desesperada, empecé a deslizar la mano. Si uno se acuesta en una plaza con la esperanza de capturar una gaviota, puede estarse allí toda la vida sin lograrlo. Pero a 100 millas de la costa es distinto. Las gavetas tienen afinado el instinto de conservación en tierra firme. En el mar son animales confiados. Yo estaba tan inmóvil que probablemente aquella gaveta pequeña y juguetona que se posó en mi muslo creyó que estaba muerto. Yo la estaba viendo en mi muslo, me picoteaba el pantalón, pero no me hacía daño. Seguí deslizando la mano. Bruscamente, en el instante preciso en que la gaveta se dio cuenta del peligro y trató de levantar el vuelo, la agarré por un ala, salté el interior de la balsa y me dispuse a devorarla. Cuando esperaba que se posara en mi muslo, estaba seguro de que si llegaba a capturarla me la comería viva, sin quitarle las plumas. Estaba hambriento y la misma idea de la sangre del animal me exaltaba la sed. Pero cuando ya la tuve entre las manos, cuando sentí la palpitación de su cuerpo caliente, cuando vi sus redondos y brillantes ojos pardos, tuve un momento de vacilación. Cierta vez estaba yo encubierta con una carabina tratando de cazar una de las gavetas que seguían en el barco. El jefe de armas del destructor, un marinero experimentado, me dijo No seas infame. La gaviota para el marinero es como ver tierra. No es digno que de un marino matara una gaviota. Yo me acordaba de aquel momento, de las palabras del jefe de armas, cuando estaba en la balsa con la gaviota capturada, dispuesto a darle muerte y desprezarla. A pesar de que llevaba cinco días sin comer, las palabras del jefe de armas resonaban en mis oídos, como si las estuviera oyendo. Pero en aquel momento el hambre era más fuerte que todo. Le agarré fuertemente la cabeza al animal y empecé a torcerle el pescuezo como a una gallina. Era demasiado frágil. A la primera vuelta sentí que se le destrozaron los huesos del cuello. A la segunda vuelta sentí su sangre viva y caliente chorreándome por entre los dedos. Tuve lástima. Aquello parecía un asesinato. La cabeza, aún palpitante, se desprendió del cuerpo y quedó latiendo en mi mano. El chorro de sangre en la balsa se aliviantó a los peces. La blanca y brillante panza de un tiburón pasó rozando la borda. En ese instante, un tiburón enloquecido por el olor de la sangre puede cortar de un mordisco una lámina de acero. Como sus mandíbulas están colocadas debajo del cuerpo, tiene que voltearse para comer. Pero como es miope y voraz, cuando se voltea panza arriba, arrastra todo lo que encuentra a su paso. Tengo la impresión de que en ese momento el tiburón trató de embestir la balsa. Aterrorizado, le eché la cabeza de la gaviota y vi, a pocos centímetros de la borda, la tremenda rebatiña de aquellos animales enormes que se disputaban una cabeza de gaviota más pequeña que un huevo. Lo primero que traté de hacer fue desplumarla. Era excesivamente liviana y los huesos tan frágiles que podían despedazarse con los dedos. Trataba de arrancarle las plumas, pero estaban adheridas a la piel, delicada y blanca, de tal modo que la carne se desprendía con las plumas ensangrentadas. La sustancia negra y viscosa en los dedos me produjo una sensación de repugnancia. Es fácil decir que después de cinco días de hambre uno es capaz de comer cualquier cosa, pero por muy hambriento que uno esté siente asco de un revoltijo de plumas de sangre caliente con un intenso olor a pescado crudo y a sarna. Al principio traté de desplumarla cuidadosamente, con cierto método, pero no contaba con la fragilidad de su piel. Quitándole las plumas empezó a deshacerme entre las manos. La lavé dentro de la balsa, la despresé de un solo tirón y la presencia de sus rosados intestinos, de sus vísceras azules, me revolvió el estómago. Me llevé a la boca una hilada de muslo, pero no pude tragarlo. Era simple. Me pareció que estaba masticando una rana. Sin poder disimular la repugnancia, arrojé el pedazo que tenía en la boca y permanecí largo rato en móvil, con aquel repugnante amasijo de plumas y huesos sangrientos en la mano. Lo primero que se me ocurrió fue que aquello que no podía comerme me servía de carnaza, pero no tenía ningún elemento de pesca. Si al menos hubiera tenido un alfiler, un pedazo de alambre, pero no tenía nada distinto de las llaves, el reloj, el anillo y las tres tarjetas del almacén de móviles. Pensé en el cinturón. Pensé que podía improvisar un anzuelo con la hebilla, pero mis esfuerzos fueron inútiles. Era imposible improvisar un anzuelo con el cinturón. Estaba anocheciendo y los peces, enloquecidos por el olor de la sangre, daban saltos en torno a la balsa. Cuando escureció por completo, arrojé al agua los restos de la gavieta y me acosté a morir. Mientras preparaba el remo para acostarme, oí la sorda guerra de los animales disputándose los huesos de lo que no me había podido comer. Fin. ¿Queda alguien? Sí, yo. Estoy cruzando. Sí, yo también. Curioso. Interesante la historia. Cinco días sin comer, sin beber, bueno, mentira, porque bebía algo de mal. Eso es lo que le salvó la vida, por cierto. Y cuando coge un bicho, es incapaz de comérselo. Porque fueron cinco días. Si llegan a ser dos o tres más, se comen hasta las plumas, ¿no? No, llegó a estar diez días. Toma, toma. 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 Te has perdido la historia. Toma.